La primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo desde el año 2006, el primer programa de gerencia en Venezuela. Hoy estamos con el doctor José Roberto Bello, director del nuevo centro de innovación y emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Viendo los casos, a lo largo del programa hemos visto todo el proceso, estamos viendo los casos, nos quedamos con el caso de Piede Rápido. Piede Rápido es una muchacha también graduada de vocadores ya de la Universidad Metropolitana, que lo que se plantea es cómo resolver el problema que tienen en los espectáculos, en los teatros, en los cines, las personas para comprar comida, chuchería, porque tienen que hacer una cola muy larga. Entonces el mecanismo es que eso se pide alta, se paga alta y se entreguen inmediatamente al llegar al sitio del congelador. Esos son todos los espectáculos que tengan que ver con eventos musicales, deportivos y sí. Muy bien. Tema de logística veo que hay mucha frecuencia. Tema de logística, sí. Otro es un programa de servicios dietéticos en el cual, porque también en red se dan servicios de diagnósticos de dietas y control dietético. Otro es un servicio de reparación, entrega y búsqueda de celulares. ¿Cuál es la innovación allí? Porque la persona va a quien tiene problemas con el celular, si usted lo puede retener, si usted lo resuelve, si no se lo lleva y se lo devuelve también. El otro es una página web que conecta proveedores de autoparque con requirientes de autoparque. Igual, califica a los proveedores, los conecta con la página web, con los servicios y de la conexión vive de una comisión. Veo que muchos de los emprendimientos resuelven problemas críticos. Es decir, aquí los... Sobre todo es el de los repuestos. El emprendimiento, si no resuelve un problema, no puede ser calificado de emprendimiento. Así es. Tiene que resolver un problema, tiene que resolver, atender una necesidad. Mire, profesor, muchísimas gracias. Finalmente, quisiera que nos dieran los puntos de contacto con ustedes, para todos los emprendedores de Venezuela. Bueno, a mí otro hermano es arroba jrbi y el de Twitter de NOVA es arroba novos-emprendimiento. Y el de Instagram y Facebook es arroba novos-emprendimiento. Bueno, queremos agradecer a la Universidad Metropolitana, a NOVOS, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Universidad Metropolitana. Y, por supuesto, queremos invitar a todo el personal de NOVOS al programa, porque está abierto para que con frecuencia vengan, y hablar de estos temas que son tan importantes y que animan el emprendimiento en Venezuela. A pesar de las dificultades, venciendo las dificultades, las personas pueden construir su emprendimiento, lo que aquí denominamos su propia máquina financiera, para surfear la inflación. Esto es Gerencia para Todos.